Bienvenidos a el episodio 90 de Voces Podcast, el espacio donde exploramos las complejidades del poder, las estrategias de influencia y las lecciones que podemos extraer de la sabiduría contenida en las 48 leyes del poder. Soy Ed Gwynn, su anfitrión en este viaje de autoconocimiento y desarrollo personal. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en una ley intrigante, a menudo interpretada como un juego de astucia y estrategia, la ley 21. Titulada Muéstrate más tonto que tu víctima, esta ley desafía nuestra percepción convencional de la inteligencia y plantea preguntas fundamentales sobre la autenticidad, la ética y el papel que desempeñan en nuestro camino hacia el poder. Exploraremos críticamente las ventajas y desventajas éticas de esta ley, desentrañando sus capas y examinando cómo puede afectar nuestras relaciones y nuestro crecimiento personal. Además, nos sumergiremos en la motivación detrás de esta estrategia aparentemente paradójica, buscando lecciones valiosas que podamos aplicar en nuestras vidas diarias. Así que, prepárense para una reflexión profunda sobre la ley 21 de las 48 leyes del poder. Comencemos este fascinante viaje hacia el entendimiento y la autorreflexión. La ley 21 del libro 48 leyes del poder, titulada Muéstrate más tonto que tu víctima, plantea una estrategia que puede parecer paradójica a primera vista. Analicemos esta ley desde una perspectiva crítica y motivadora. Desde un punto de vista crítico, la ley 21 sugiere que, al aparentar ser menos inteligente de lo que eres, puedes manipular las expectativas de los demás a tu favor. Este enfoque puede ser percibido como astuto, pero también plantea preguntas sobre la autenticidad y la integridad. ¿Es ético ocultar tus habilidades para obtener ventajas a corto plazo? ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo de construir relaciones basadas en percepciones engañosas? En términos motivadores, la ley 21 podría interpretarse como un recordatorio de la importancia de la estrategia y la paciencia. En un mundo impulsado por la competencia, a veces es estratégico ocultar tus habilidades para no despertar la envidia o la competencia directa. Además, podría sugerir que la humildad y la modestia pueden ser cualidades poderosas, permitiendo que otros subestimen tus capacidades mientras trabajas diligentemente hacia tus objetivos. Para las generaciones futuras, este análisis plantea la pregunta fundamental de cómo quieren navegar por el mundo. ¿Optarán por estrategias que impliquen cierta dosis de engaño, o buscarán construir relaciones basadas en la transparencia y la autenticidad? Se destaca la necesidad de evaluar las consecuencias a largo plazo de las decisiones estratégicas, y considerar cómo éstas afectarán las relaciones personales y profesionales. Desde un enfoque motivador, se puede alentar a las generaciones futuras a abrazar sus habilidades y talentos sin temor a la competencia. En lugar de ocultar la inteligencia, se sugiere que la verdadera fortaleza radica en la autenticidad, y en utilizar el conocimiento para contribuir positivamente al mundo. La ley 21 podría interpretarse como una invitación a ser estratégico, pero sin comprometer la honestidad y la integridad. En resumen, la ley 21 plantea desafíos éticos y estratégicos. Es crucial que las personas reflexionen sobre cómo quieren construir su camino hacia el poder y la influencia. La combinación de la astucia estratégica y la autenticidad puede ser la clave para lograr el éxito sin comprometer los principios fundamentales que guían a una vida significativa y satisfactoria. La ley 21 del libro 48 leyes del poder, que sugiere muéstrate más tonto que tu víctima, puede tener ciertas ventajas morales en ciertos contextos y circunstancias específicas. Aunque pueda parecer paradójico, analicemos algunas posibles ventajas desde una perspectiva ética. 1. Evitar la arrogancia y la vanidad. Al adoptar la actitud de mostrarse menos inteligente, se evita caer en la trampa de la arrogancia y la vanidad. Mantener una humildad genuina puede ser moralmente valioso, ya que se reconoce que la inteligencia no otorga superioridad moral sobre los demás. 2. Fomentar la empatía y la compasión. Al no destacar constantemente la inteligencia, se puede facilitar un ambiente de empatía y compasión. Las personas pueden sentirse más cómodas compartiendo sus propias ideas y habilidades, creando un entorno donde se fomente la colaboración y la comprensión mutua. 3. Promover la igualdad. Mostrarse menos inteligente puede contribuir a la creación de relaciones más equitativas, donde no hay una dinámica constante de competencia intelectual. Esto puede fortalecer la idea de que todos tienen algo valioso que aportar, independientemente de su nivel de inteligencia aparente. 4. Facilitar el aprendizaje mutuo. Adoptar la postura de aparentar ser menos inteligente puede abrir la puerta al aprendizaje mutuo. Al no imponer constantemente la propia inteligencia, se crea un espacio donde las personas pueden compartir conocimientos sin temor a la comparación constante. 5. Evitar conflictos innecesarios. Al no resaltar constantemente la propia inteligencia, se reduce la probabilidad de generar envidias o resentimientos. Esta actitud puede contribuir a un ambiente más armonioso y colaborativo, donde las personas se centran en objetivos compartidos en lugar de rivalidades personales. Es crucial destacar que estas ventajas morales dependen en gran medida del contexto y de la sinceridad detrás de la elección de adoptar esta estrategia. Además, estas ventajas deben equilibrarse con la importancia de la transparencia y la autenticidad en las relaciones interpersonales. En última instancia, la ética de esta ley dependerá de cómo se aplique, y de los valores fundamentales que guíen la toma de decisiones de una persona. La ley 21 del libro 48 Leyes del Poder, que sugiere muéstrate más tonto que tu víctima, presenta varias desventajas éticas y morales que deben considerarse de manera crítica. Aquí se enumeran algunas de estas desventajas. 1. Engaño y falta de autenticidad. La principal desventaja ética de esta ley es la necesidad de ocultar la verdadera capacidad e inteligencia. Esto implica un grado de engaño y falta de autenticidad en las interacciones, lo cual puede ser visto como deshonesto y poco ético. 2. Manipulación de las percepciones. Adoptar la estrategia de mostrarse menos inteligente puede implicar la manipulación consciente de las percepciones de los demás. Esto plantea cuestionamientos éticos sobre la sinceridad en las relaciones, y la construcción de conexiones basadas en fundamentos genuinos. 3. Fomento de la mediocridad. Al actuar deliberadamente de manera menos inteligente de lo que realmente se es, se puede contribuir a una cultura que promueve la mediocridad en lugar de fomentar la excelencia y el desarrollo personal. 4. Posible menoscabo de la autoestima de otros. La adopción de esta ley podría tener el efecto de subestimar a los demás, creando un ambiente donde las personas se sienten menos valoradas o menos capaces. Esto podría menoscabar la autoestima y generar un impacto negativo en el desarrollo personal de los demás. 5. Dificultad para construir relaciones sólidas. La falta de transparencia y autenticidad puede dificultar la construcción de relaciones sólidas y significativas. Las conexiones basadas en percepciones engañosas pueden resultar frágiles, y propensas a conflictos cuando la verdad salga a la luz. 6. Pérdida de oportunidades de colaboración. Al mostrar menos inteligencia de la que se posee, se corre el riesgo de perder oportunidades valiosas de colaboración y aprendizaje mutuo. La construcción de relaciones genuinas se basa en la honestidad y la apertura, y ocultar habilidades puede limitar el potencial de crecimiento personal y profesional. En conclusión, las desventajas éticas y morales de la ley 21 se centran en la falta de integridad y autenticidad, así como en el riesgo de contribuir a una cultura que desprecia la excelencia. La aplicación de esta ley conlleva riesgos importantes para las relaciones personales y profesionales, y es crucial considerar cuidadosamente sus implicaciones éticas antes de adoptarla. Y con eso, llegamos al final de otro cautivador episodio de, Nombre del Podcast. Espero que hayan disfrutado de nuestro viaje a través de las complejidades de la ley 21 de las 48 leyes del poder. Recuerden, en este espacio buscamos no sólo entender estas leyes, sino también aplicar las lecciones de manera reflexiva y ética en nuestras vidas. La inteligencia estratégica puede ser un arma poderosa, pero siempre es importante recordar el valor de la autenticidad y la transparencia en nuestras interacciones. Si les ha gustado este episodio y desean explorar más sobre el poder, la influencia y el desarrollo personal, no olviden suscribirse para recibir actualizaciones de futuros episodios. Como siempre, agradezco su tiempo y su participación en esta comunidad de aprendizaje. Nos encontraremos en el próximo episodio, donde continuaremos descubriendo las leyes que moldean nuestras vidas y relaciones. Hasta entonces, manténganse poderosos y auténticos. Hasta la próxima.